Bienvenidos a un nuevo video, soy Esteban Cacho y el día de hoy les traemos una recopilación de los mejores TikToks acerca de la Liga MX que hemos hecho en nuestro canal. Así que sin más, ve a suscribirte, dale like, comparte el video. Si nos hagamos del rogar, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.